Hola Dani, me alegra escucharte. Para mí sos una gloria del Ascensio, el fútbol argentino. Uno de los mejores nueve, junto a Palermo. Te mando un abrazo grande, Ariel Jesús. Un gusto haber compartido un equipo con vos. Abrazo para todos. Ahí tenés compañero de equipo, ¿no? ¿Sabés quién es Ariel Jesús? Que jugaba en Chicago. Ah, jugamos en Tristán, juntos. Gran delantero también. Gran delantero. Él, por ejemplo, fue uno de los tantos que se te capan, centro de la cabeza. Él me decía, vos tenés que decir buen día nomás. Vos tenés que bajar la cabeza, ¿no? Casi con la cabeza. Esos eran los que te mandaban en el centro y vos decías buen día y saludabas tú y adentro. Adentro. ¿Sí? Sí, no, la verdad que un punta de los mejores, de los mejores. ¿Cuántos goles hiciste? ¿Lo tenés en claro? Mirá, mi hermano me dice que hice 3-12, 3-10. Yo te digo la verdad, no tenemos todos los goles, pero antes de que yo me retire, en el diario había salido que había llegado a los 300. ¿300? Sí. ¿Y allá en Finlandia? En Finlandia jugábamos la Copa Finlandesa, que te daba en ese momento una clasificación que era la Intertoto. Sí, la Intertoto, claro. Y jugábamos la Copa, luego sea el campeonato finlandés, que duran 5 meses nomás por el frío, de mayo a fines de octubre. Después de enero a mayo te ibas a jugar torneo de invierno a Noruega, Dinamarca, Suecia. ¿Y ahí cómo te fue? ¿Cómo volvió? No, bien, bien, bien. Igual a mí me quedaba ahí unos años más, pero yo decidí venirme porque ya realmente a ver, me iba en enero y venía a fin de año y la verdad que mi mamá... Lo se escribe Daddy, masajista de la selección, dice, yo lo vi mucho cuando estaba en Chicago, terrible delantero y unos huevos en todo, y una gran persona, dice Daddy. Sí, sí, la verdad que sí. ¿Nunca primera? ¿Tuviste oferta? Sí, pero nunca fueron así, concreta. ¿Por qué pensás que no se dio la posibilidad a la primera? La verdad que nunca me puse a pensar, a mí me hubiese gustado jugar en primera solamente, no por mí, sino por mi hermano Oscar, de que él me vea jugar por ahí en cancha de River, en cancha de Boca, pero no era algo que yo me desesperaba. He jugado en Unión de Santa Fe, que para mí, más allá de que estaban en el Nacional B, un equipo de primera división, en Temperley. ¿Qué cancha te gustaba visitar? Como visitante, ¿qué cancha te gustaba ir a molestar por ahí? Yo tuve la, digo, la suerte, ¿no? Porque a mí me hubiese gustado ir a jugar más seguido a cancha de la Ferrere, por ejemplo. Ya cuando yo, después con el tiempo, se me identificó mucho más con Almirante Brón, me hubiese gustado ir, pero no para ser desafiante, sino para saber, bueno, cuando iba a Chicago con otras camisetas, la gente de Chicago se la pasaba piéndome y cantando canciones de Almirante, pero siempre buena onda. Yo digo que cuando a mí me preguntan, yo tuve la suerte y la bendición de poder compartir una entrevista con Garrafa Sánchez, que para mí fue uno de los mejores jugadores o uno de los máximos íconos del ascenso. Entonces, yo esa grabación la tengo, entonces esas cosas son las que uno tiene el privilegio de poder decir, yo estuve, yo compartí una entrevista junto, a él le preguntaban de Lafe y a mí me preguntaban de Almirante y esas son cosas las que uno se lleva y las que uno siempre va a recordar. ¿Uno va proyectando en su etapa de jugador cómo quieres ser como técnico? ¿Lo venías pensando que sí, que no? ¿Y sos lo que querías ser? La verdad que esto yo estoy aprendiendo. Yo desde que dejé de jugar, dejé tres años, prácticamente me alejé del fútbol completamente, no iba ni a mirar partidos porque no quería andar por las canchas y la verdad que uno de a poquito va aprendiendo. Sí me siento en la forma de jugar muy identificada con la del Tano Stagliano, por eso a la hora de decidirme, de largarme a trabajar, lo he llamado para que trabajemos juntos. Él me dijo, yo voy, yo te acompaño. Yo le dije, yo no quiero que me acompañes, yo quiero que seamos los dos. Acá no pasa por una cuestión de protagonismo, si yo soy el uno o él es el doy o si él es el uno y yo soy el doy. Cuando uno quiere trabajar y quiere progresar y quiere aprender, todos tenemos que ocupar el lugar que nos corresponde y con él estoy aprendiendo y la verdad que sí, yo quiero tener un equipo ofensivo, que tenga mucha lucha en la mitad de la cancha porque la categoría lo requiere así. Entonces creo que estamos haciendo un buen trabajo. ¿Todo pasa por la mitad de la cancha en la categoría? En la categoría esta sí, más que nada en la segunda pelota. Es donde vos siempre se la tirás a los puntos y pasás a dividir ahí y a tratar de presionar y agarrar el rebote y a partir de ahí empezar a jugar porque esta categoría no encontrá todas las canchas que sean buenas. Entonces, más allá de tener un estilo, una forma de juego, hay veces que tenés que recurrir a eso. Está Daniel Basambera con nosotros.